Pues ya casi para terminar Don Freddy, ¿a cuántos peleadores o a quiénes le ha dolido tenerle que dar la mala noticia de que se tienen que ir de este deporte? Es difícil decirle a nadie que le ha dado la información como eso. Cuando te le decirle a la persona que es over o que necesitas retirar, y decirle a mi salud para su salud y así. Es un muy difícil de hacer, pero es algo que lo haré. Como ahora, hablan de Manny luchando en la exhibición, yo solo digo a Manny, no necesitas luchar más. Tienes nada que demostrar al mundo, eres un gran luchador y creo que debes vivir con eso. Claro, tres últimas cosas. He tenido la oportunidad de platicar con los mexicanos, los entrenadores mexicanos, que están aquí en California y constantemente los veo a todos de un lado y del otro. Es Manny Robles, Joel Díaz y Robert García. Y les hice la pregunta, ellos me dieron quiénes son su peor enemigo o su rivalidad más fuerte. Para usted, ¿cuál es la rivalidad más fuerte contra los mexicanos, las personas de color, afroamericanos o los asiáticos? ¿Cuál es la competencia más dura como entrenador? Cuando va contra ellos dice, híjole, ahí sí hay que ponerle trabajo. El rivalidad más grande para mí es el entrenador mexicanos. Yo solo enfrenté el mejor entrenador mexicanos de todo el tiempo. Quiero decirme su nombre. Nosotros todos conocemos. Nacho Bristain. Sí. Yo solo perdí la pelea contra él hace un mes. Ah, te ganó con Ray Vargas, ¿verdad? Sí. Ray Vargas. Maxallo. Sí. Sí. Así que, quiero decirme, me odio perderle a él, pero sé que es bueno y es muy bueno en lo que hace. Es un hombre muy inteligente. Sí, es inteligente. Recién acabo de hablar con él. Este... Es... Es... Este... Sí, son grandes personajes ustedes, los entrenadores que tienen muchos años. La verdad es que son... Hay mucho que aprenderles de ustedes. ¿Es aún un buen entrenador? Sí. Es muy viejo. Es muy viejo, sí. Aunque es un señor ya grande de edad, de ochenta y cuáles de años, sabe dirigir, sabe moverse, pues, pues, usted díganme, pues, lo acaba de enfrentar. Sí, y él ganó. Sí, es difícil. Digo... No esperaba eso, pero... ¿Qué pasó? Yo ando haciendo mis... Yo ando haciendo mis... Mis pininos, ¿no? Con... Lo he enfrentado a Don Freddy, he enfrentado a... A... Creo que a Nacho lo he enfrentado una vez nomás. Y he enfrentado a algunos. Hasta hoy me ha ido bien. Pero... Quién sabe más para adelante, ¿verdad? Pero algún día espero... Espero... Hoy... Hoy se puede llamar suerte. Para muchos. Vamos a ver si... Si con el trabajo... Dios me permita... Ganar con mis peleadores muchas peleas y pueda ser... Un buen entrenador, porque eso todavía está por verse, ¿no? Mi nueva meta... Sí... Estar solo en la fama de entrenador. Porque... Sé que tienes lo en ti... Para ser un buen entrenador, por supuesto. Pero... La ética de trabajo... Y... Muchas veces... Lo que es muy silencio... You'll have world champions, I'm sure, because I know you more as a fighter. I've seen many of your fights and they're always enjoyable and I like watching you fight. You're a good puncher, you're very strong and it's like when I had Eddie Fudge teaching me how to be a trainer. It was different from being a boxer. It was a whole different level of what he was trying to get across to my mind. Being a trainer, him training me to be a trainer was different from being a fighter. I mean, it's almost like my fight last week. The trainer of my opponent came up to me and asked me, Freddy, what did my fighter do wrong? Because I had watched him and he had a very slow jab. And my fighter is a southpaw and he has a really good hook. And every time he jabbed, he got hit with the hook left hand and it was just, it was too slow. And I told him, I said, you know, your fighter was being lazy with the jab. He was just laying it out there, laying it out there. And he gave my fighter room to time it with the hook. And I said, well, you know, that's because I saw that before the fight, that he was very lazy with his jab. He just kind of would paw out there to try to win a power shot. But I didn't let it work for him. No, no, your jab isn't slow, but I will watch the tape on you and I will watch you as a trainer and I'll watch the opponent as the guy we're fighting and what you're getting him ready for. I mean, it's not just a fighter I study. I study the trainer also because what you do in certain positions can be common. It doesn't have to be, but it can be. And if it is common, I will take advantage of it. See, you know my, you know me well enough to know what I like to do and maybe what I don't like to do. And so that's why I have to study you more. No, lo que acabo de aprender hoy como entrenador es que nunca jamás le digas a tu rival que cuál es su rol para seguirlo aprovechando. Yeah, but the fighter, my fighter ended up knocking down five times and devastated his opponent. I don't think he's going to fight anymore. So I don't think we have to worry about that because I think, I think he took such a beating in that fight that he should retire. Because he got beat up a little, he got beat up at cuts, swelling, closed eye. My fighter, he perfected the hook left hand. It was very good, but now I know that I need more. Yet, other athletes, whoever failed, not this friend, nothing could struggle running atbestos. Instead they're precise, they're not allowed to kill everyone with their own problem. But you gotta get the ones there that want to make a deal about what they do based to manage their behavior,